A los corazones se va, Víctor Medina Calderón, el vacío, buenas tardes, y la noticia, alucina, el doctor Bernal. Bienvenido. Muy buenas tardes, qué gusto tenernos una vez más en este programa Sociedad y Gobierno, el poder de la sociedad. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, don Víctor, buenas tardes, doctor, y nos acompaña esta tarde, esta calvosa tarde. Esta calvosa tarde, te veo contento, Víctor, lo que pasó, ya te llevo la que hice. Hombre, esa ya se acogó, esa la pasa, ahora sí, como quien dice, pasa sin ver, no más, cambia de dueña inmediatamente. Pero bueno, aquí estamos muy contentos, efectivamente, porque a pesar de que su día es muy calurosón, entonces es fin de semana, se empieza el fin de semana, ya sabadito lindo, y bueno, el humillito, descansar, que de padres, a las hadas, a pesitas, a los niños. Venga, a los que los festejan, y a los que no festejan, a los que no festejan, a los que no se han hecho el plan de su carnita asada. Vamos a cruzar los dedos, ya que nos roza este día de semana. Bueno, y vos, alguna noticia, Víctor. Vean lo que se llama. 1.354 licendios han sido compartidos por brigadistas chihuahuenses. Esos 187 puntos de total de 60 mil hectáreas, que han ocurrido en pastizales y agustos. Creo que estaban, inclusive, pidiendo la presencia o la intervención de la cárcel, para que les ayudara, para que los ayudara. Porque realmente es una situación muy complicada en cuanto a esto se requiere. Muchos licendios hay, inclusive, muy grande, por allá, por Sonora. Se está amenazando todo lo que es la sierra, el bosque, el ejido largo, el sarco maderal. Es uno de los más fuertes de aquí, el estado de Chihuahua. Está corriendo grave riesgo. Ojalá ir a controlar estos incendios. También que el ejército mexicano, realmente, como estamos seguros, que lo va a hacer porque siempre está para atender este tipo de contingencia de una forma muy práctica, con el plan de M3. Así es, bueno, son algunas de las poblaciones que se vieron afectadas. Todavía se dirigió en la Baja Barícola, pero estuvo en la Coloma de Santa María, en la Colonia Barícola, en la Colonia de Independencia, en el bosque, en las varas, en el puerto, en los trigo, en el municipio de Manipa, y en el mundo de M3. Pero sí fueron algunos, los municipios afectados por los incendios. Sí, desgraciadamente, se está cundiendo esto. Ojalá y pronto logren controlar definitivamente todos estos incendios que están haciendo. Así es. Fíjate que se graduaron 16 mil alumnos. Yo no sé por qué los pusieron en el LED, pero les significa vocación para resistir el uso de drogas y violencia. Daré, o daré. Así es. Y fueron 16 mil alumnos que se graduaron. Esto es bueno porque ya desde esta temprana edad están alentando de las drogas. Todos los están acercando un poco más a lo que es el deporte, el estudio, y todo lo que nos lleva a estar bien. Pues es que ese es el camino realmente, ir sembrando las semillitas desde pequeños, y poco a poco, van a ir creciendo con esa misma mentalidad de que las drogas más buenas, de que el deporte es muy útil, y de que el estudio es necesario, de que más es una celebridad para el desarrollo de una sola persona. Bueno, pues hay que darle adelante a esto. Así es. Lo que se está viendo afectado justamente es la situación de las veces que se está ocurrido. Desde el día, la USDA, ahí se debe ser USDA, aunque son sus siglas en inglés, detectaron tres cabezas de ganado con problemas de tuberculosis. O sea, que sí se complica. O sea, se exporta el ganado de Estados Unidos. Es una fuente de ingresos bastante, bastante fuerte. ¿Cómo no? Esto es por el asunto de la tuberculosis. La tuberculosis detectaron tres, quizá hay cuatro más que habrá. Y entonces ya está inclusive hubo una reunión del Comité Nacional para la erradicación de la tuberculosis burina. Ahora en Puerto Vallarta. No lo va a batallar un poquito a Puerto Vallarta. El día 13, 14. De haber batallado mucho. Y recuperan 120 militos vehículos con reporte de rojo a cuatro días del perteneo criminal. Parece que se está. ¿El de quién? ¿El de tu hermano? Bueno, pues este, hay que ponerse las pilas para ver dónde están. O sea, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. ¿Para qué les dieron los jocques? Las autoridades tienen la función de ellos. Esa tarea. Pues sí, la función de ellos. Pero sí se han recuperado bastante, bastante. No sé. Y ya se acaban de agarrar primero. ¿Qué porcentaje de recuperados hay de los vehículos robados? No, no tienen una simple santa porque al final del día no todos, no todos los vehículos son robados. Como hay mucho pafa y el pafa, todos creen que tienen alguna forma esta de comprobar la sustancia legal aquí en el país. Bueno, al menos con ese dato pudiéramos darnos una idea de la efectividad de tu canal, ¿no? O sea, el 50% de los vehículos que están reportando, que están recuperando, bueno, ya sabemos que a lo mejor es el 25 o el 10% que no se reportan. Bueno, voy a investigar de qué es el tal de... Sí, por favor. Y con muchísimo gusto la reemplacemos. Gracias. Y voy a preguntar a ver si no han visto ahí el vehículo ese robado de tu familia. Sí, en el canal, a ver, pues te aparece ese vehículo a ver dónde está. Oye, este, hubo... Ahora estuvimos allá por la colonia de Bergel. En Bergel. En Bergel, parece que está trabajando rápido la presidencia. No, no es por nada, pero nos dimos cuenta de algunas cosas de que en cuanto salen las quejas, las atienden en el día de hoy. Necesaría uno, digamos, vamos a un corte comercial y no vamos a un video. ¿No? ¿No? Directamente, bueno, nos vamos directamente a los videos. ¿Directo a los videos? Exactamente, sí. Nos encontramos con el ingeniero Ignacio Ramírez, acá en la 43, y Custudiani, recibiendo algunas quejas de los vecinos, que por cierto, con duda a la disposición, está tratando de su negocio. ¿Cuál es el problema, señor? ¿Su nombre? ¿Cuál es? Mi nombre es Claudia. Este, ya que ha sido una vez que el problema de aquí es que no necesitamos la urinaria, porque aquí en la calle se acabó en la estación, era como un queso y medio, que se parimentó, de la Pacheco hasta la 45, se parimentó todo eso, pero es una parte de que no tiene, no tiene alumnado público. Este, cuando se solicitó, se describió que tenemos un ciudadano alumnado público, la personalidad de la Conexia que se hicieran alumnado público. Este, también lo de la canalización, aquí hay el apoyo que tiene años, 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 es este, por unos seis años en que nosotros hicieron un cartón de la canalización, pero hoy en la que a esta voz, tenemos ahí un poste firmado por el, cuando era el licenciado, cuando estaba manteniendo la gente de la Conexia de la Conexlada, hicimos un oficio para la organización del apoyo y el banco de la Conexia que trae muchos bailes. Gracias.